¿Sientes que tus malos hábitos están frenando tu potencial y alejándote de tus metas? Bob Carter te ofrece una fórmula simple y directa para romper con esos patrones que te sabotean y te muestra cómo construir una autodisciplina sólida que realmente funcione en tu vida diaria. Te hago una pregunta. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si tus debilidades se convirtieran en tus mayores fortalezas? Con las estrategias del libro de Bob Carter tendrás las herramientas para hacer precisamente eso. Por lo que si quieres descubrir cómo puedes empezar a transformar tu vida, un paso a la vez, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de dos temas principales, lo que vendría siendo la construcción de la disciplina y también cómo fortalecer el propio autocontrol. Sin embargo, antes de comenzar, nada más quiero hacerte saber que me encuentro en una locación distinta, por lo que si la calidad de audio no es exactamente a la que estás acostumbrado, es por esa razón voy a tratar de mitigar lo más posible para que la calidad sea la acostumbrada y sobre todo tengas la mejor experiencia. Muy bien, ahora ya podemos comenzar en materia sobre la temática del análisis del día de hoy. Para todo esto, me estoy apoyando fuertemente en el libro Ayúdame, no tengo disciplina ni autocontrol, de su autor Bog Carter. Y quiero nada más que comprendas lo siguiente. En un mundo donde la productividad y el éxito personal son altamente valorados, la autodisciplina y el autocontrol se han convertido en habilidades esenciales para alcanzar nuestras metas. Sin embargo, muchas personas enfrentan desafíos constantes para mantener la disciplina y evitar caer en hábitos negativos. En el libro Ayúdame, no tengo disciplina ni autocontrol, que vendría siendo la fórmula secreta para acabar con los malos hábitos, dominar la fortaleza mental y alcanzar tus objetivos, escrito por el autor Bog Carter, aborda estos desafíos de una manera directa, ofreciendo un enfoque práctico para superar la falta de disciplina y autocontrol. Este análisis te va a guiar a través de los aspectos clave que se presentan en el libro. En primer lugar, vamos a explorar cómo identificar y comprender los hábitos nocivos que pueden estar saboteando tu progreso. Luego, vamos a descubrir la fórmula secreta que el autor presenta para romper con estos hábitos y establecer nuevos patrones de comportamiento positivo. Además, analizaremos las estrategias para desarrollar una resiliencia mental que te permita mantener la disciplina a largo plazo, incluso frente a las dificultades. Este análisis también va a profundizar en las técnicas específicas que el autor propone para mejorar tu autocontrol, incluyendo la planificación y la creación de un entorno que favorezca tus objetivos. Por último, vamos a discutir la importancia del establecimiento de metas claras y alcanzables y cómo puedes estructurar tu camino hacia el éxito de manera efectiva y sostenible. Al finalizar este análisis, vas a tener una comprensión más profunda de cómo aplicar los principios y estrategias presentados por el autor en tu vida diaria. Estarás mejor preparado para identificar y superar los obstáculos que te impiden alcanzar tus metas y vas a desarrollar la autodisciplina y el autocontrol necesarios para transformar tu vida. Antes de comenzar, es importante que te hagas saber que la edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en abril del año 2024 y su autor, como mencioné antes, es Bob Carter, quien es un profesor, consultor y autor conocido por su experiencia en mentalidad y habilidades de comunicación. Ha escrito varios libros de sellers, entre ellos Ayúdame, Estoy atorado o bien Ayúdame para hablar con cualquiera, que exploran estrategias para el crecimiento personal y el éxito. El trabajo del autor se basa en su experiencia como educador y consultor y se centra en ayudar a las personas a cultivar actitudes positivas y mejorar sus vidas mediante una comunicación eficaz y cambios de mentalidad. Y como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. 1. Identificación de hábitos nocivos Uno de los pilares fundamentales que el autor destaca en su libro es la necesidad de identificar y comprender los hábitos nocivos que están frenando nuestro progreso. El autor nos invita a ser observadores críticos de nosotros mismos, ya que antes de poder cambiar, debemos reconocer esos comportamientos que nos están saboteando, incluso si lo hacen de manera sutil y casi imperceptible. La pregunta es, ¿qué son los hábitos nocivos? Cuando hablamos de estos hábitos, nos referimos a esas acciones repetitivas que, aunque puedan darnos una gratificación instantánea, en realidad nos perjudican a largo plazo. Estos pueden variar desde algo aparentemente inofensivo, como revisar el teléfono cada pocos minutos, hasta hábitos más profundos, como postergar constantemente nuestras tareas más importantes. El autor, Bob Carter, nos recuerda que estos hábitos no solo son obstáculos, sino que actúan como anclas, manteniéndonos alejados de nuestras verdaderas metas y del tipo de persona que aspiramos ser. Por ejemplo, imaginemos que uno de nosotros tiene el hábito de quedarse despierto hasta tarde viendo series, lo cual afecta nuestro rendimiento al día siguiente. Este comportamiento, aunque placentero en el momento, está minando nuestra capacidad de funcionar al máximo durante el día. Aquí, el hábito nocivo no es solo la falta de sueño, sino la elección repetitiva de priorizar el entretenimiento inmediato sobre el descanso necesario. Ahora, ¿por qué es importante reconocerlos? Para Carter, la identificación de estos hábitos es crucial, porque muchos de ellos operan de manera casi automática en nuestro día a día. Es fácil ignorar el impacto que tienen porque estamos acostumbrados a ellos. Pero es precisamente esta familiaridad lo que los hace peligrosos. Solo cuando nos detenemos a observar nuestras acciones diarias, podemos comenzar a ver qué es lo que realmente nos está frenando. Vamos a imaginar que uno de nosotros se da cuenta de que cada vez que tiene que trabajar en una tarea difícil, primero se prepara con una taza de café, luego revisa sus correos y finalmente se distrae navegando en redes sociales. Antes de que nos demos cuenta, han pasado horas y aún no hemos comenzado la tarea en cuestión. Este es un hábito nocivo de procrastinación que opera en un ciclo aparentemente inofensivo, pero altamente destructivo. Esto nos lleva a identificar los patrones y cuáles serían los desencadenantes. El autor nos anima a observar nuestros días en busca de patrones repetitivos que nos desvíen de nuestras metas. Un enfoque útil que sugiere es llevar un registro diario de nuestras actividades y emociones. Al hacerlo, podemos empezar a identificar qué situaciones, emociones o momentos del día nos llevan a caer en estos hábitos nocivos. Vamos a suponer que llevamos un registro durante una semana y descubrimos que cada vez que estamos estresados, tendemos a comer en exceso. Aquí, el desencadenante es el estrés y el hábito nocivo es la sobrealimentación. Al ser conscientes de este patrón, podemos empezar a buscar formas de gestionar el estrés de manera más saludable, como hacer ejercicio o practicar la meditación en lugar de recurrir únicamente a la comida. El autor nos ofrece un ejemplo clásico, el procrastinador. Si uno de nosotros tiende a postergar constantemente sus tareas importantes, optando en su lugar por tareas más fáciles o por distracciones, estamos ante un hábito nocivo claro. Para identificarlo, el autor sugiere hacer un seguimiento de cuándo y por qué evitamos nuestras responsabilidades. Vamos a imaginar que descubrimos que cada vez que enfrentamos una tarea grande y desafiante, nos sentimos abrumados y en lugar de empezar, encontramos algo más urgente, entre comillas, y hacer, como limpiar nuestro espacio de trabajo o responder a correos no urgentes. Al identificar que el sentimiento de estar abrumado es lo que desencadena nuestra procrastinación, podemos empezar a aplicar técnicas para dividir la tarea en las partes más pequeñas y manejables, lo que reduce el estrés y facilita comenzar. En otro escenario, supongamos que notamos que cada vez que terminamos de comer, nos sentimos somnolientos y en lugar de volver a trabajo, caemos en la tentación de tomar una siesta o ver videos en YouTube. Aquí el desencadenante es la somnoliencia, post-almuerzo, y el hábito nocivo es la distracción en lugar de mantenernos productivos. Carter nos enseñaría a modificar nuestra rutina, quizás optando por una caminata ligera después de comer, que nos active y nos permita retomar nuestras tareas con energía renovada. Entonces, podemos concluir con lo siguiente. Identificar y comprender nuestros hábitos nocivos es un paso esencial y poderoso en el camino hacia el cambio. El autor nos recuerda que estos hábitos son a menudo automáticos, pero, con un poco de observación consciente, podemos desentrañar estos patrones y empezar a tomar el control. ¿Qué cosas tienes que entender de este primer punto? Lo primero, observar sin juzgar. Debemos empezar a ser observadores de nuestras propias vidas, sin culparnos por lo que descubramos. La clave es entender, no castigarnos. También viene la cuestión de identificación de desencadenantes. Saber qué situaciones o emociones nos llevan a caer en hábitos nocivos es vital. Este conocimiento nos permite anticipar nuestras respuestas y prepararnos para reaccionar de manera diferente. Y por último, tenemos los pequeños pasos, los pasos de bebé, como me gusta decirlo. Cambiar un hábito comienza con un pequeño paso. No necesitamos transformar nuestra vida de la noche a la mañana, pero cada vez que elijamos un comportamiento más saludable, estamos construyendo precisamente este nuevo hábito. No olvides la enseñanza de este primer punto, identificación de hábitos nocivos. Pasamos al punto 2 que dice la fórmula secreta para romper malos hábitos. Después de identificar nuestros hábitos nocivos, el siguiente paso esencial que el autor sugiere es romper esos patrones negativos y reemplazarlos por comportamientos positivos y productivos. El autor nos introduce su fórmula secreta, un enfoque práctico y accesible diseñado para ayudarnos a transformar nuestras rutinas diarias y con ello nuestras vidas. Vamos a entender en qué consiste esta fórmula secreta desglosada. El autor nos explica que la clave para romper con los malos hábitos no radica en la fuerza y la voluntad pura, sino en un enfoque estratégico que consta de tres pasos esenciales. Número 1 Identificar los desencadenantes Antes de que podamos cambiar un hábito, primero debemos entender qué lo inicia. Los desencadenantes son esos momentos, emociones o situaciones que nos llevan a caer en nuestros viejos patrones. Al identificar estos desencadenantes, podemos comenzar a desarmar el ciclo de hábito. Supongamos que uno de nosotros tiene el hábito de comer alimentos poco saludables cada vez que se siente estresado. Aquí, el estrés es el desencadenante. Una vez que lo identificamos, podemos prepararnos para enfrentarlo de manera diferente, como optar por una caminata rápida o una breve sesión de meditación en lugar de recurrir a la comida. El segundo paso es reemplazar el hábito negativo por uno positivo. El segundo paso de la fórmula implica sustituir el hábito nocivo por una alternativa positiva que ofrezca una recompensa similar o superior. No se trata simplemente de dejar de hacer algo, sino de hacer algo diferente y más beneficioso en su lugar. Imaginemos que uno de nosotros tiene la costumbre de revisar el teléfono constantemente durante el trabajo, lo que interfiere con nuestra productividad. En lugar de simplemente intentar dejar de usar el teléfono, el autor nos sugeriría que reemplacemos ese hábito con una breve pausa para estirarnos o caminar, lo que nos daría un respiro mental similar, pero sin la distracción tecnológica. Y el paso tres, repetición y consistencia. Finalmente, para que el nuevo hábito se establezca, necesitamos practicarlo repetidamente hasta que se convierta en nuestra nueva norma. La consistencia es crucial porque nuestros cerebros requieren tiempo para formar nuevas conexiones neuronales y consolidar un comportamiento como automático. Supongamos que estamos intentando adoptar el hábito de leer 30 minutos antes de dormir en lugar de ver televisión. El autor nos aconsejaría que sigamos esta nueva rutina todas las noches, incluso si algunos días no nos sentimos particularmente motivados. Con el tiempo, este nuevo hábito se volverá una parte natural de nuestra rutina nocturna. Y no olvides, pequeños pasos. Si te hace muy complicado 30 minutos, puedes empezar con 5. El punto es incorporar la consistencia y la repetición. Ejemplos donde podríamos adoptar y entender mejor este segundo punto. Transformando el hábito de la procrastinación. El autor utiliza un ejemplo común que vendría siendo la procrastinación y es algo que se va a estar revisando a lo largo de este análisis. Si uno de nosotros tiende a postergar constantemente las tareas importantes, el autor nos guía a través de su fórmula para romper este ciclo. Número 1. Identificar el desencadenante. Descubrimos que procrastinamos cuando una tarea parece demasiado grande o abrumadora. 2. Reemplazar el hábito. En lugar de posponer la tarea, podríamos dividirla en pequeñas partes manejables. Cada vez que completamos una parte, nos damos una pequeña recompensa, como tomar una breve pausa. 3. Repetición y consistencia. Cada vez que enfrentamos una tarea desafiante, aplicamos esta técnica de división y recompensa hasta que se convierta en nuestra forma habitual de abordar el trabajo. Otro ejemplo práctico, rompiendo el ciclo de la comida emocional. Otro escenario podría ser el de alguien que utiliza la comida como una forma de lidiar con las emociones negativas, aplicando la fórmula del autor. Identificar el desencadenante. Notamos que tendemos a comer en exceso cuando nos sentimos estresados o ansiosos. 2. Reemplazar el hábito. En lugar de comer, podríamos optar por practicar una técnica de relajación, como la respiración profunda o el yoga, que nos ayude a manejar el estrés sin recurrir a la comida. 3. Repetición y consistencia. Cada vez que sintamos el impulso de comer en respuesta al estrés, elegimos nuestra nueva práctica de relajación hasta que se convierta en nuestra respuesta automática al estrés. Y aquí nada más quiero que comprendas que nosotros así como tenemos patrones de comportamiento que quizá no nos generan un beneficio, estos fueron adquiridos con base en la repetición. Entonces, la misma estrategia funcionaría en relación a poder ajustarlos. Una vez más, cambiamos de alguna manera el proceso de lo que estamos realizando en función de obtener el resultado que estamos esperando, pero vamos a tener que incorporar la repetición y la consistencia para que esto se dé. No va a ser la noche a la mañana porque va a ir en función de qué tan arraigado tengas este patrón de comportamiento que tú deseas cambiar. El autor nos muestra que romper un hábito no es un acto meramente de fuerza de voluntad, sino un proceso meticuloso que requiere estrategia y repetición. Es importante recordar, por un lado, identificación de desencadenantes. Conocer qué nos lleva a actuar de cierta manera nos da el poder de cambiar nuestra respuesta. Reemplazo consciente no basta con intentar eliminar un hábito, necesitamos reemplazarlo por algo positivo que satisfaga la misma necesidad. Y repetición constante, la consistencia es lo que transforma una acción deliberada en un hábito automático. Romper un hábito negativo y establecer uno nuevo requiere tiempo y paciencia, pero siguiendo la fórmula del autor podemos hacer cambios significativos y duraderos en nuestra vida. Cada vez que aplicamos estos pasos nos acercamos un poco más a la versión de nosotros mismos que deseamos ser, demostrando que el cambio es posible con un enfoque estratégico y persistente. No olvides la enseñanza de este punto número 2, la fórmula secreta para romper malos hábitos. Es turno del punto 3 que dice desarrollo de la resiliencia mental. Tras identificar y comenzar a romper nuestros malos hábitos, el siguiente paso crucial en el enfoque del autor es desarrollar lo que él llama resiliencia mental. Este concepto es fundamental porque, aunque es posible comenzar el cambio, mantenerlo a largo plazo, requiere de una fortaleza mental que nos permita resistir las tentaciones, superar los obstáculos y perseverar incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Carter define la resiliencia mental como la capacidad de mantener la disciplina y el enfoque a pesar de los desafíos y las distracciones. Es esa fuerza interior que nos permite seguir adelante cuando nos enfrentamos a la adversidad. Sin esta resiliencia es fácil rendirse cuando los viejos hábitos intentan aparecer o cuando la motivación inicial comienza a desvanecerse. Imaginemos que uno de nosotros ha decidido dejar de fumar. Durante los primeros días la determinación es fuerte pero eventualmente el estrés o el entorno social pueden desencadenar el deseo de volver a fumar. La resiliencia mental es lo que nos ayuda a resistir ese impulso y seguir firmes en nuestra decisión. Los componentes clave de esta resiliencia El autor sugiere que la resiliencia mental no es algo con lo que nacemos necesariamente sino una habilidad que podemos desarrollar y fortalecer con el tiempo. Existen varios componentes clave que el autor identifica para construir esta resiliencia. Número uno atención plena mindfulness también se le conoce. La atención plena es la práctica de estar completamente presente en el momento, sin juicio. Al entrenar nuestra mente para enfocarse en el aquí y el ahora, reducimos la influencia de las distracciones y los pensamientos negativos que pueden desviar nuestro enfoque. Digamos, si estamos trabajando en un proyecto importante, pero nuestra mente se distrae constantemente con preocupaciones o pensamientos irrelevantes, el autor nos recomendaría practicar la atención plena. Podemos hacerlo tomando unos minutos para respirar profundamente y concentrarnos en nuestra respiración, lo que nos ayuda a regresar al presente y reenfocar nuestra energía. El segundo paso es la visualización de metas. Visualizar nuestras metas de manera clara y detallada puede reforzar nuestra motivación y resiliencia al imaginarnos alcanzando nuestras metas creamos un mapa mental que nos guía y nos recuerda por qué comenzamos este camino en primer lugar. Supongamos que uno de nosotros está entrenando para un maratón. Cada día antes de entrenar podríamos tomarnos unos minutos para visualizar cruzando la línea de meta sintiendo el logro y el orgullo. Esta visualización constante refuerza nuestro compromiso y nos da el empuje necesario para seguir entrenando incluso cuando las condiciones no son ideales. el paso 3 meditación regular. La meditación no sólo calma la mente sino que también entrena nuestra capacidad de concentración y autocontrol. A través de la meditación aprendemos a manejar nuestras emociones y a mantener la calma en situaciones estresantes lo que es crucial para la resiliencia. Si nos encontramos en un entorno laboral lleno de estrés el autor sugeriría incorporar una práctica diaria de meditación incluso si es solo por 10 minutos. Esta práctica regular no sólo mejora nuestra capacidad para manejar el estrés sino que también nos da un espacio para reflexionar y recuperar el enfoque. Vamos a revisar un par de ejemplos prácticos sobre este punto por un lado enfrentando la tentación el autor nos lleva a un ejemplo cotidiano la tentación de abandonar una dieta saludable si uno de nosotros ha decidido reducir el consumo de azúcar pero se enfrenta a la tentación constante de dulces en el trabajo la resiliencia mental se convierte en nuestra mejor defensa recuerda paso uno atención plena cuando sentimos el deseo de comer un dulce en lugar de actuar automáticamente nos tomamos un momento para respirar profundamente y sintonizar con lo que realmente estamos sintiendo tal vez estamos aburridos o ansiosos y la atención plena nos ayuda a reconocer eso y responder de manera más saludable el paso dos visualización de metas recordamos nuestra meta final sentirnos más saludables con más energía y tal vez perder algo de peso visualizamos cómo nos sentiremos al lograr estos objetivos lo que refuerza nuestra determinación de evitar el azúcar y el paso tres meditación regular al practicar la meditación aprendemos a observar nuestros pensamientos y deseos sin reaccionar automáticamente a ellos esto nos da el espacio para tomar decisiones conscientes en lugar de sucumbir a la tentación otro ejemplo podría ser el de superar obstáculos en el trabajo imaginemos que uno de nosotros está trabajando en un proyecto desafiante que parece no avanzar cada día nos enfrentamos obstáculos que minan nuestra motivación y hacen que queramos rendirnos paso uno atención plena en lugar de dejarnos llevar por la frustración nos tomamos un momento para estar presentes enfocándonos en lo que podemos controlar y en lo que podemos hacer en ese momento en lugar de preocuparnos por lo que no está funcionando paso 2 visualización de metas nos recordamos a nosotros mismos porque estamos trabajando en este proyecto y visualizamos el éxito que queremos lograr al mantener la meta finalmente reforzamos nuestra motivación para seguir adelante y paso 3 meditación regular practicamos la meditación para mantener la calma y la claridad mental lo que nos permite abordar los problemas con una perspectiva fresca y enfocada reforcemos las enseñanzas de este tercer punto el autor nos enseña que la resiliencia mental es fundamental para sostener cualquier cambio a largo plazo sin ella es fácil caer en viejos hábitos cuando las cosas se ponen difíciles o cuando la novedad del cambio se esvanece entendamos los tres aspectos clave atención plena estar presentes nos ayuda a manejar nuestras emociones y a tomar decisiones más conscientes visualización de metas mantener nuestras metas claras y visualizarlas regularmente refuerza nuestra determinación y meditación regular la meditación nos proporciona la calma y el autocontrol necesarios para enfrentar desafíos sin perder el enfoque desarrollar la resiliencia mental es como construir una fortaleza interna con cada práctica de atención plena visualización y meditación estamos reforzando nuestras defensas contra las tentaciones y las distracciones preparándonos para enfrentar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino hacia el cambio y el éxito no olvides la enseñanza de este punto número tres desarrollo de la resiliencia mental llegamos al punto cuatro que dice técnicas de autocontrol después de desarrollar la resiliencia mental Bob Carter nos guía hacia el siguiente paso crucial en nuestro camino hacia la autodisciplina el fortalecimiento del autocontrol el autor enfatiza que aunque la resiliencia mental nos ayuda a mantener el rumbo frente a la adversidad el autocontrol es la herramienta que nos permite tomar decisiones conscientes y deliberadas evitando que los impulsos momentáneos nos desvíen de nuestros objetivos a largo plazo en sí qué es el autocontrol según el autor es la capacidad de regular nuestras emociones pensamientos y comportamientos frente a tentaciones y deseos inmediatos es el músculo mental que nos permite decir no a las distracciones y sí a las acciones que nos acercan a nuestras metas el autocontrol es esencial para romper hábitos negativos y establecer nuevos patrones de comportamiento ya que nos da el poder de actuar de acuerdo con nuestros verdaderos valores y objetivos en lugar de dejarnos llevar por impulsos momentáneos supongamos que uno de nosotros se ha propuesto ahorrar dinero para un gran viaje pero a menudo siente la tentación de comprar cosas innecesarias aquí es donde entra en juego el autocontrol ayudándonos a resistir la compra impulsiva en favor del objetivo mayor de disfrutar de ese viaje soñado el autor nos ofrece varias técnicas que suelen ser muy prácticas para mejorar nuestro autocontrol todas diseñadas para ser implementadas en nuestra vida diaria estas estrategias no sólo nos ayudan a resistir las tentaciones sino que también fortalecen nuestra capacidad para tomar decisiones alineadas con nuestras metas a largo plazo el paso número uno es la planificación anticipada una de las mejores formas de mantener el autocontrol es planificar con anticipación esto implica prever las situaciones en las que podríamos enfrentarnos a la tentación y preparar una estrategia para manejarlas antes de que ocurran imaginemos que uno de nosotros tiene un problema de comer en exceso durante las salidas sociales el autor nos sugeriría planificar nuestras comidas antes de salir decidir qué vamos a comer y comprometernos a esa decisión al tener un plan reducimos la probabilidad de ceder a la tentación de comer en exceso impulsivamente el paso 2 se refiere al establecimiento de límites establecer límites claros y realistas es crucial para mantener el autocontrol esto implica definir qué comportamientos son aceptables y cuáles no y comprometernos a respetar esos límites si uno de nosotros tiene la tendencia a trabajar horas extras en detrimento de nuestra vida personal el autor recomendaría establecer un límite claro de cuántas horas trabajaremos cada día y respetar ese límite esto no sólo protege nuestro bienestar sino que también nos obliga a ser más eficientes con el tiempo que tenemos y el paso tres es la gestión de tentaciones y distracciones otra técnica clave es la gestión activa de las tentaciones y las distracciones que pueden socavar nuestro autocontrol esto significa modificar nuestro entorno para reducir la exposición estímulos que nos llevan a comportamientos indeseados supongamos que uno de nosotros tiene la costumbre de revisar constantemente el teléfono mientras trabaja lo que disminuye nuestra productividad el autor nos sugeriría mantener el teléfono fuera de nuestro alcance durante las horas de trabajo o utilizar aplicaciones que bloqueen el acceso a redes sociales durante ciertos periodos de tiempo al eliminar las distracciones facilitamos el enfoque en las tareas importantes y vamos a revisar un par de ejemplos prácticos sobre este punto número cuatro por un lado resistiéndose a la tentación de gastar el autor nos presenta un escenario común la tentación de gastar dinero impulsivamente si uno de nosotros está tratando de ahorrar pero se siente atraído por las compras impulsivas podemos aplicar las estrategias del autor de la siguiente manera recuerda número uno planificación anticipada antes de salir de compras podríamos decidir cuánto dinero estamos dispuestos a gastar y hacer una lista de lo que realmente necesitamos de esta manera evitamos las compras impulsivas paso dos establecimiento de límites claros nos comprometemos a no gastar más de una cierta cantidad de dinero en entretenimiento o artículos no esenciales cada mes y nos mantenemos firmes en ese límite y paso tres gestión de tentaciones y distracciones podríamos evitar ir a centros comerciales o tiendas online cuando sabemos que estamos vulnerables a comprar por impulso también podemos cancelar las suscripciones a boletines de ventas o desactivar las notificaciones de aplicaciones de compras y aquí presta mucha atención a este consejo tú no hagas compras cuando estés vulnerable a comprar por impulso es decir cuando estés emocionalmente afectado por algo y busques una solución seguramente vas a cometer un error al momento que tú adquieras algo en función de lo que estás sintiendo en ese momento así que aplica la vieja máxima de esperarte 24 horas y si eso lo sigues necesitando crees que lo sigues necesitando entonces ya puedes tomar una decisión mucho más fría y calculada otro ejemplo importante aquí sería el aspecto de mejorar la productividad en el trabajo otro escenario donde el autocontrol es crucial es en la gestión del tiempo en el trabajo supongamos que uno de nosotros se distrae fácilmente con correos electrónicos o redes sociales mientras trabaja en un proyecto importante vamos a aplicar el método paso uno planificación anticipada decidimos que sólo revisaremos el correo electrónico a ciertas horas del día en lugar de hacerlo constantemente esto nos permite centrarnos en el trabajo sin interrupciones paso dos establecimiento de límites claros nos imponemos un límite de tiempo para terminar ciertas tareas lo que nos obliga a trabajar de manera más concentrada y eficiente paso tres gestión de tentaciones y distracciones utilizamos aplicaciones que bloquean el acceso a redes sociales durante el horario de trabajo o trabajamos en una habitación sin acceso a estas distracciones sobre este punto número cuatro podemos reforzar los siguientes aspectos recuerda este punto nos enseña que el autocontrol es una habilidad que se fortalece con la práctica y la planificación no es suficiente querer cambiar debemos estructurar nuestro entorno y nuestras decisiones de manera que favorezcan el comportamiento deseado recuerda lo siguiente el método de tres pasos número uno planificación anticipada prepararnos para las tentaciones nos da una ventaja significativa y reduce la necesidad de tomar decisiones bajo presión dos establecimiento de límites claros definir límites es esencial para mantenernos enfocados y evitar el agotamiento o los comportamientos impulsivos y tres gestión de tentaciones y distracciones modificar nuestro entorno para minimizar las tentaciones nos ayuda a mantener el autocontrol sin necesidad de ejercer fuerza de voluntad constante el autocontrol es en esencia el acto de elegir nuestras prioridades a largo plazo sobre las gratificaciones inmediatas al aplicar las estrategias que el autor sugiere en el libro no solo nos volvemos más disciplinados sino que también creamos un entorno que nos apoya en la consecución de nuestras metas permitiéndonos avanzar con mayor confianza y menos resistencia en nuestro camino hacia el éxito no olvides la enseñanza de este punto número 4 técnicas de autocontrol habiendo dicho lo anterior pasamos ahora al quinto y último punto de este análisis que dice establecimiento y alcance de metas una vez que hemos fortalecido nuestro autocontrol el paso final que el autor Buck Carter nos sugiere es el establecimiento y alcance de metas claras y alcanzables el autor nos muestra que las metas bien definidas son fundamentales para mantenernos enfocados y motivados a lo largo del tiempo sin una dirección clara es fácil perderse en el proceso desperdiciar esfuerzos y eventualmente rendirse la pregunta ¿por qué es importante establecer metas claras? el autor enfatiza que el simple deseo de mejorar no es suficiente necesitamos una hoja de ruta específica que nos guíe hacia nuestros objetivos las metas claras no solo nos dan un sentido de dirección sino que también nos permiten medir nuestro progreso y hacer ajustes cuando sea necesario sin metas corremos el riesgo de dispersar nuestra energía en múltiples direcciones sin alcanzar resultados significativos por ejemplo si uno de nosotros desea mejorar su estado físico simplemente decir quiero estar en forma no es suficiente necesitamos definir qué significa estar en forma para nosotros queremos correr un maratón perder una cierta cantidad de peso ganar músculo definir una meta clara es el primer paso hacia su consecución ahora pasos para establecer y alcanzar metas el autor nos ofrece un proceso estructurado para establecer metas que sean efectivas y alcanzables este proceso nos ayuda no solo a definir nuestras metas sino también a descomponerlas en pasos manejables y a mantenernos motivados a lo largo del camino paso número uno definir metas específicas y alcanzables nuestras metas deben ser claras específicas y realistas no basta con tener una vaga idea de lo que queremos necesitamos una definición precisa que podamos seguir si queremos mejorar nuestras finanzas por ejemplo una meta vaga como quiero ahorrar más dinero no es suficiente una meta específica sería quiero ahorrar 5 mil dólares en los próximos 12 meses esto no solo es claro sino que también establece un plazo y un objetivo alcanzable paso número 2 dividir las metas en pasos manejables alcanzar grandes metas puede parecer abrumador por lo que es crucial dividirlas en pasos más pequeños y manejables esto nos permite hacer progresos constantes y sentir en este caso un sentido de logro a medida que avanzamos siguiendo con el ejemplo del ahorro podríamos dividir la meta en pasos mensuales como ahorrar 420 dólares cada mes esto hace que la meta se sienta más alcanzable y nos permita monitorear nuestro progreso de manera continua y paso 3 establecer plazos y medir el progreso cada meta debe tener un plazo claro sin un límite de tiempo corremos el riesgo de postergar indefinidamente además medir nuestro progreso es esencial para mantenernos motivados y ajustar nuestras estrategias si es necesario ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? por nuestra parte podemos establecer un plazo para nuestra meta financiera digamos como ahorrar 5 mil dólares antes del 31 de diciembre durante el año podemos revisar nuestro progreso cada mes para asegurarnos de que estamos en camino de alcanzar la meta vamos a profundizar un poco más en este punto con dos ejemplos prácticos por un lado alcanzar una meta de salud supongamos que uno de nosotros quiere mejorar su salud física y ha decidido establecer una meta de correr un maratón en un año aplicando los pasos del autor número 1 definir metas específicas y alcanzables nuestra meta sería correr un maratón completo en 12 meses paso 2 dividir las metas en pasos manejables podríamos dividir esta meta en submetas mensuales como correr 5 kilómetros sin parar al final del primer mes o completar un medio maratón en 6 meses esto nos permite construir resistencia y confianza de manera gradual y paso 3 establecer plazos y medir el progreso establecemos un calendario de entrenamiento y evaluamos nuestro progreso semanalmente ajustando nuestro plan según sea necesario otro ejemplo práctico mejorando el desempeño profesional otro escenario podría ser uno de nosotros que busca mejorar su desempeño en el trabajo con la meta de obtener un ascenso dentro de un año paso número 1 definir metas específicas desalcanzables la meta podría ser obtener un ascenso a gerente de proyecto en 12 meses el paso 2 dividir las metas en pasos manejables podríamos dividir esta meta en pasos más pequeños como completar un curso de gestión de proyectos en los próximos 3 meses o asumir más responsabilidades en proyectos clave durante los próximos 6 meses y el paso 3 establecer plazos y medir el progreso creamos un plan de acción con plazos específicos para cada subtarea y revisamos nuestro progreso mensualmente con un mentor o supervisor vamos a reforzar las enseñanzas centrales de este punto número 5 el autor nos enseña que el establecimiento de metas es un arte que requiere claridad estructura y compromiso no se trata solo de desear el cambio sino de trazar un camino claro y medible hacia él para este el autor nos da un método de tres pasos número 1 metas específicas y alcanzables cuanto más claras y precisas sean nuestras metas más fácil será alcanzarlas paso 2 división en pasos manejables descomponer grandes metas en pasos pequeños nos ayuda a evitar sentirnos abrumados y nos permite celebrar pequeños éxitos en el camino y paso 3 plazos y medición del progreso establecer un marco temporal y medir nuestro avance es clave para mantenernos enfocados y motivados recuerda el establecimiento de metas es el puente entre la intención y la acción con un enfoque claro y bien estructurado no solo aumentamos nuestras posibilidades de éxito sino que también creamos un proceso que nos motiva y nos impulsa a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles siguiendo los pasos mencionados en este análisis podemos transformar nuestros sueños en realidades concretas recuerda siempre un paso a la vez no olvides la enseñanza de este punto número 5 establecimiento y alcance de metas llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente el viaje hacia una mayor autodisciplina y control personal no es fácil el autor Bob Carter nos demuestra que es absolutamente alcanzable con el enfoque correcto cada paso del proceso desde la identificación de nuestros hábitos hasta el establecimiento de metas claras está diseñado para empoderarnos y darnos las herramientas necesarias para transformar nuestras vidas al seguir los principios del autor no solo podemos superar la procrastinación y los hábitos destructivos sino que también podemos cultivar una mentalidad más fuerte una mayor capacidad de autocontrol y una visión clara de nuestros objetivos en última instancia este enfoque nos permite vivir de manera más consciente y deliberada avanzando constantemente hacia la versión más auténtica y exitosa de nosotros mismos el cambio es un proceso que requiere tiempo esfuerzo y sobre todo determinación con la guía de este análisis podemos equiparnos con las herramientas y estrategias necesarias para no solo iniciar ese cambio sino también para sostenerlo y ver los frutos de nuestro trabajo este libro es un recurso valioso para cualquiera que esté listo para dejar atrás la falta de disciplina y tomar las riendas de su vida transformando sus sueños y aspiraciones en una realidad concreta y alcanzable no olvides las enseñanzas de este análisis identificación de hábitos nocivos la fórmula secreta para romper malos hábitos desarrollo de la resiliencia mental técnicas de autocontrol y el establecimiento y alcance de metas cerramos el análisis el libro en cuestión fue ayúdame no tengo disciplina ni autocontrol de su autor Buck Carter un libro que nos muestra la fórmula secreta para acabar con los malos hábitos dominar la fortaleza mental y alcanzar tus objetivos me gustaría mucho saber qué opinas de este análisis qué es lo que te deja y sobre todo cuál fue el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica es muy importante porque eso es lo que marca la diferencia y es lo que va a hacer de ti una mejor versión por otro lado si esta información la consideras de valor no se te olvide evaluarla compartirla darle me gusta porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos no se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas tenemos la estrategia maestra tenemos mente maestra en la travesía del ser y ya viene un concepto nuevo que he denominado webinars especiales permanece muy atento y regístrate en el formulario para que no te pierdas los detalles y no menos importante si quieres que interactuemos de una forma más dinámica porque le tomas una imagen un screenshot a este contenido te vas a instagram me buscas arroba salador mingo y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia ¿te parece bien? espero que si te recuerdo mi nombre soy Salvador Mingo soy el fundador del programa conocimiento experto y yo te espero en un siguiente análisis chao déjame hacerte una invitación a si quieres recibir por escrito las enseñanzas del programa conocimiento experto es decir que te envía tu correo electrónico digamos las enseñanzas clave y mis notas personales en relación a los análisis y otros contenidos relevantes por favor también haz clic en el enlace que aparece en la descripción para que tengas acceso a las notas es totalmente gratuito y te puede beneficiar precisamente de este tipo de contenido en un formato escrito para que lo revises a tu conveniencia y no menos importante si quieres también formar parte de la estrategia maestra esta comunidad especial de una forma privada y sobre todo puedes beneficiarte de las interacciones que estamos teniendo por WhatsApp además del curso taller completo más los bonos y otro tipo de información que no es de acceso público te invito a que revises los detalles que también aparecen en la descripción en el enlace especial que te va a llevar precisamente a que puedas formar parte de esta estrategia obviamente si es que así lo deseas y si es que resuena contigo es lo que quería decirte espero que hagas caso en alguna de las opciones y sobre todo me gustaría mucho verte del otro lado chao chau